¿Cómo vas con tus propósitos de año nuevo? A lo mejor, bueno, aquí en México se acostumbra que a la hora que suenan las campanas de las 12 de la noche, nos comemos 12 uvas, que quiere decir que son los propósitos, ahora sí que del siguiente año, los propósitos que queremos cambiar, hay gente que quiere bajar de peso, hay gente que quiere cambiar de trabajo, de carro, de casa, etcétera, de novio si quieren o de esposo, ya cada quien, pero bueno, ¿cómo vas? Más, verdaderamente si lo estás cumpliendo, todavía tienes dos meses y medio, no te hagas, todavía te falta para que termine el año, y fíjense que algo que les quiero compartir, es importante saber qué es lo que estamos haciendo para poder cumplir esas metas. Yo siempre les he compartido, siempre les he dicho que bueno, para mí una de las cosas que me ha funcionado muchísimo son las metas, porque bueno, sabes lo que quieres y además del otro lado también, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder llegar a esa meta? Para poder cumplir esa meta, por eso es importante que tengamos metas. Y entonces, pasa que mucha gente cuando llega el fin de año, pues ahora sí que dice, no, ya voy a dejar de fumar, o ya voy a bajar de peso, o ya voy a hacer ejercicio, y pues resulta que pasa un mes y al siguiente mes, ahora sí que lo dejan. ¿Por qué? Porque verdaderamente no lo querían. Cuando tú quieres algo verdaderamente, créeme que si es tanto tu deseo, vas a ser por lograrlo. Por eso es importante que nosotros hagamos cosas que nos emocionen, para que entonces eso nos lleve, más que la emoción, a lo mejor si yo quiero bajar de peso, y mi emoción es, no sé, bajar 10 kilos, bueno, obviamente voy a ir poco a poco bajando de peso. Obviamente con los productos nos ayudamos muchísimo más rápido, pero esta emoción que me da bajar de peso, a lo mejor ponte una meta, ¿sabes qué? Cómprate un pantalón, no sé, dos tallas menos de las que hoy eres, y ponte como propósito que ese pantalón te quede, y vas a ver cómo te vas a ir emocionando y cómo vas a ir logrando esa meta, porque bueno, es importante, te digo, que tengas esta meta. Hay gente que no tiene la menor idea de cómo lograr sus metas, ¿por qué? Porque no les emociona, porque no tiene claro lo que quiere, y algo súper importante, porque no tiene la herramienta con la cual puede lograr esas metas. Nosotros tenemos la gran ventaja que tenemos OmniLife, hoy que está Seitu y está Kenia Vergara, son tres empresas en una, la cual, pues obviamente nos ayuda a esta parte de lograr las metas, obviamente económicamente, porque cuenta muchísimo económicamente. Mucha gente entra por salud, y bueno, el punto número uno para poder hacer el negocio de OmniLife es usar y platicar, usar el producto para poder platicar nuestro testimonio. Y algo que les quiero compartir es que, bueno, estos dos meses y medio que nos falta todavía para que termine el año, que bueno, no sé si les pase a ustedes, a mí me pasa que cuando estamos en agosto, el año se me va rapidísimo. No sé por qué, ya cuando pasa agosto, ya cuando veo, ya estamos en diciembre. Y además que la mercadotecnia no nos ayuda muchísimo, porque bueno, tú hoy en día, estamos a mediados de octubre, ya tú vas a los centros comerciales, y ya están los arbolitos de Navidad, las luces, los santas, todo, o sea, ya, ya, viene apenas el Día de Muertos aquí en México, y este, y como que pasa muy rápido el Día de Muertos, porque como ya te ponen todo lo de Navidad, ya como que ni terminas de disfrutar el Día de Muertos, porque ya te meten toda la publicidad de Navidad, y bueno, vas al centro comercial y ves cosas de Navidad, pues obviamente ya te sientes en esa época, aunque todavía faltan dos meses y medio. Y bueno, quería ahora sí que platicarte este tema, porque bueno, mucha gente, desgraciadamente, en la temporada de Navidad, ¿no?, en la temporada de Diciembre sobre todo, tiende a deprimirse. Hay estadísticas que dicen que la etapa de Navidad muchísima gente se deprime, porque obviamente, pues ahora empiezan a ver que todo el año que pasó, pues no hicieron nada, llegaron a fin de año y no lograron nada, y este, y obviamente mucha gente se deprime. Hay gente que, bueno, así como les llega su aguinaldo, con la misma se lo gastan. Este, hay gente que a lo mejor por problemas económicos la pasan muy mal también. Hay gente que como no le puede dar a su familia una Navidad diferente o un fin de año diferente, pues también se deprimen. Este, hay gente que si tu familia está fuera y tiene que viajar, pues a lo mejor no puede ir, porque pues no tiene la economía para viajar, etcétera. Son mil cosas que a veces nos puede afectar emocionalmente. Gracias a Dios, tenemos los productos y los productos nos ayudan muchísimo esta parte de que no nos deje deprimirnos. Y es importante, acuérdense, yo siempre les he dicho a las mujeres, Femi, estar bien no puede faltar en su alacena todos los días. Es importante, y bueno, los hombres, el homo y el estar bien, porque créanme que es importante que le metamos a nuestro cuerpo lo que necesite. En este caso, en cuestión de que si tú sientes que tiendes a deprimirte en esas épocas, pues bueno, es importante que le metas más al producto. Pero también cuenta muchísimo qué es lo que tú estás haciendo. El otro día estaba escuchando a una persona, estaba dando una conferencia, un señor de unos 75 años más o menos, y ese señor hablaba de que hoy los jóvenes tienen muchísima información. Hoy en día, cualquier tema que tú le preguntes a un joven, él inmediatamente se mete a internet y ya, se sabe la respuesta. Y entonces, él lo que comentaba es que hemos perdido esta parte de los cinco sentidos. Dejamos de gustar, dejamos de oler, dejamos de tocar. Hoy está basado todo en escuchar y en ver nada más. Estamos ahora sí que atrás de una pantalla, ya sea de tu teléfono, de tu computadora, y se trata nada más de ver y escuchar. Y no podemos sentir, no podemos... Hablaba, ponía un ejemplo de que decía que hoy los jóvenes, bueno, los millennials ni se digan, que ya casi casi salen de la panza con celular en la mano. Y que hoy en día, los millennials en este caso, pero también los adultos, porque bueno, nosotros también ya formamos parte de la generación de la tecnología, de que hoy traemos el celular para arriba y para abajo. Y él hablaba y él decía que los jóvenes están muy informados, no preparados, porque esa es otra cosa totalmente diferente. Están muy informados, pero que no están sintiendo que no están... Por ejemplo, él ponía un ejemplo, decía, hoy los jóvenes pueden investigar cuál es el mejor hotel de Nueva York, pero no saben cuando entras cómo huele la habitación, el personal, cómo te trata, la comida, que se supone que a lo mejor es uno de los mejores restaurantes de Estados Unidos, no saben ni la comida, ni pueden saber el costo, pero no tienen la menor idea de cómo sabe, si verdaderamente sabe rico, no sabe rico. Y esta parte de los cinco sentidos, créanme que me movió y que me quedó muy, muy, que me dejó pensando, porque es cierto, creo que estamos perdiendo esta parte de los cinco sentidos, esta parte de que incluso aquí en OmniLife, esta parte de que ya la gente ya deja de ir a las juntas, porque entonces ya todo lo pregunta por WhatsApp y digo, oye, ¿qué le doy para una persona que quiere bajar de peso? Oigan, ¿qué me recomiendan para esto? Oye, mándame el video de no sé qué, oye, mándame el plan de compensaciones. Y todo lo están manejando por vía, ahora sí que electrónica, ya dicen, no, ya para qué voy a las juntas, y ya pregunto yo en el WhatsApp y ya me contestan de inmediato. Donde no se ponen a pensar que nosotros, los distribuidores de OmniLife, nosotros nos contagiamos a la hora que vamos a las juntas. A lo mejor pueden decir, oye, es que voy a ir a la junta y ya sé que van a decir lo mismo. Y no tienes idea si a lo mejor en ese momento pasa alguien y da su testimonio y tú conectas con esa persona y a lo mejor te dan ganas de usar el producto o a lo mejor te dan ganas de hacer el negocio. Nosotros los distribuidores de OmniLife somos emocionales, nosotros contagiamos, se trata de contagiar, no se trata de andar convenciendo a la gente, aquí se trata de contagiar. Y para yo poder recargar mis pilas y contagiarme, necesito recargarme. Por eso es importante los eventos que yo siempre les he platicado, que los eventos de extravaganas y de rallies, es súper importante ir porque te contagias, porque vives otra experiencia, porque te das cuenta que según tú estás trabajando, pero te das cuenta y volteas a ver y dices, no hombre, pues no estoy haciendo nada, o al contrario, te pones a ver y dices, oye, pues sí estoy trabajando y sí estoy logrando y sí estoy haciendo. Por eso es importante esta parte de los cinco sentidos. Créanme que me movió mucho, ahora sí que me pegó mucho porque es volver a hacer esto que a veces nos gusta y que dejamos de hacer, es volver a conectar con nosotros mismos. Y hoy tengo una propuesta, todavía quedan dos meses y medio para que termine el año. De esos cinco deseos o doce deseos o tres deseos que hayas pedido, ¿cuál de ellos verdaderamente te emociona y dices, sabes qué, yo sí logro esto? Bueno, me pongo la más feliz del planeta o el más feliz del planeta. Y que sea algo que se pueda hacer, obviamente, en estos dos meses y medio, para que entonces tú cuando llegue el 31 de diciembre digas, ya se lo conseguí. Es importante que te des cuenta que esos propósitos tú los escogiste. Nadie llegó a decirte al oído, Paola, di esto, Paola, pide esto, Paola, haz esto. No, yo ahora sí que yo me propuse mis propósitos, vaya la redundancia, y mi marido tuvo los de él y mis hijas tuvieron las de ella. Y bueno, cada quien somos responsables de nuestro propósito. Cada quien hoy en día somos responsables. Yo se los he compartido en videos anteriores en el cual yo estaba pasando por una depresión muy grande y yo estaba esperando que mi marido cambiara y que mis hijas cambiaran. No, de la que tenía que cambiar era yo. El otro día estaba escuchando a una señora, estaba platicando que, bueno, ella estaba súper enojada con el ex marido y que lo odiaba y que le deseaba lo peor y que le había arruinado su vida para siempre y que por su culpa no sé qué, que por su culpa no sé cuánto. Y dije, bueno, pues sí, la verdad, qué lástima, ¿no? Le decía yo a la señora. Y le pregunto, una señora ya, estamos hablando de 55 años, 60 años, y le pregunto a la señora, bueno, ¿y usted cuánto tiempo tiene de divorciada? Yo pensando que me iba a decir dos años, un año. No, me dice, yo ya tengo 15 años de divorciada. Y dije, madre santísima, o sea, esta mujer tiene 15 años despertándose todos los días, berreando, mentándole la M al marido, donde el marido a lo mejor ya se casó, ya tuvo hijos o ya cambió de mujer o... Y la señora sigue echándole la culpa al marido porque la dejó, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y entonces la señora vivió 15 años, o ha vivido 15 años amargada, frustrada, enojada, y haciendo responsable a su marido, del cual el marido ni por enterado está, y la única que está sufriendo y la única que está berreando es ella. Y hoy te invito a que cambiemos esta manera de pensar. Pedimos muchísimo, y le pedimos a Dios, bueno, yo que soy creyente, le pedimos a Dios, Diosito, por favor, ayúdame, quítame este hombre de encima, o Diosito, mándame dinero, y a lo mejor alguien está pidiendo dinero y llega alguien de Omnilife a platicarle de la oportunidad de Omnilife. No, 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 espérate, no, no me platicas porque le estoy pidiendo a Dios que me mande dinero. Obviamente hay mucha gente que le pide a Dios que le mande dinero, pero están sentados en el sillón rascándose la palza esperando que les lleguen a tocar el timbre y que además les manden dólares, ni siquiera pesos, dólares. Entonces, obviamente eso no va a pasar. A la hora que nosotros nos conectamos con lo que queremos, créanme que yo, bueno, de este proceso que he llevado de cambio, que yo le llamo fe inamovible, para mí mi fe es, bueno, ahora sí que yo me pongo en manos de Dios, cada quien, la creencia que tenga y cada quien en quien crea, pero yo me pongo en las manos de Dios y digo, Dios mío, ahora sí que tú me vas a guiar, tú me vas a llevar a donde yo tengo que estar, y créanme que hay veces que volteo y digo, fuiste tú, o sea, no hay de otra, fuiste tú. Es esta gran fe que tengo, es esta gran fe que me tengo también a mí, porque también es importante que creamos en nosotras, que a lo mejor al principio nos va a costar trabajo y a lo mejor, porque sobre todo a las mujeres, a los hombres no tanto, a las mujeres nos cuesta muchísimo trabajo y ese es un tema que siempre se los he dicho, es que nos cuesta trabajo creer en nosotras, nos cuesta trabajo vernos en el espejo y decir, oye, qué bonita estoy, verdaderamente, pero verdaderamente creérnosla, no nada más decirlo por decirlo, oye, hoy amanecí más flaca, ¿qué pasa cuando nos vemos en el espejo? Lo primero que nos vemos en el espejo, estoy hecha una vaca, o qué horrible amaneció, y eso se los he compartido siempre, y créanme que en el momento en que empezamos a cambiar esta manera de vernos a nosotras mismas, obviamente por consecuencia la gente también cambia esa perspectiva de nosotros, porque imagínense, si nosotros creemos que no valemos, pues obviamente le vamos a permitir a la gente que vea lo mismo que estamos viendo nosotros, así es que empecemos a creer en nosotras mujeres hermosas, créanme que sí se puede, es poco a poco, todos los días, todos los días hay que amarnos, hay que respetarnos, hay que darnos nuestro lugar, hay que empezar a ver qué es lo que queremos en esta parte de yo como mamá, yo como esposa, yo como mujer, qué es lo que yo quiero, porque bueno, las mujeres tenemos la gran bendición de que podemos hacer muchas cosas a la vez, cosa que los hombres no pueden, porque los hombres o manejan o platican, no pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, y las mujeres manejamos, platicamos, y aparte casi casi le vamos dando de comer al bebé, y eso lo tenemos que, ahora sí que aprovechar, nosotros las mujeres tenemos dones totalmente diferentes que tenemos que aprovechar, hoy te invito, te reto más bien, a que empieces a hacer esto que te da miedo pero con emoción, créanme que se siente padrísimo a la hora que, híjole, que tú sientes así como que, un ejemplo te voy a poner, si a lo mejor tu miedo es pararte en el escenario, a lo mejor sea en tu casa, en una junta casera, o a lo mejor sea en el centro de negocios al que vas, o a lo mejor sea en un escenario, en una junta grande, y tu miedo es pararte al escenario a decir tu testimonio, hazlo, créeme que después de que lo hagas vas a decir, yes, lo logré, ¿por qué? porque eso te va a dar seguridad a ti, te va a dar emoción, obviamente no te quedes dos horas con el micrófono, es simplemente tu nombre, lo rápido, tu testimonio, compartiendo siempre desde el corazón, y créeme que en el momento en que te sientes y digas, wow, lo logré, o no sé, a lo mejor tu miedo es contactar gente en frío, o tu miedo es, no sé, hablar en un entrenamiento, no sé, el miedo que tú tengas, hay gente que le da miedo andar en bicicleta, y te reto a que lo hagas, créeme que es una maravillosa experiencia, o cosas como hablarle por teléfono a esa persona que tiene muchos años que no le hablas, y a lo mejor están distanciados, o a lo mejor se pelearon, o a lo mejor hubo algo, y en ese momento, pues digas, ¿sabes qué? Pues chismarín, yo fíjense que algo que trato de hacer, que no soy perfecta, trato de hacer, es no vivir en esta parte de rencor, en esta parte de estarle aventando mala onda a la gente, y sobre todo de no permitir que me afecte lo que otras personas hagan, cada quien reacciona y actúa de manera diferente, yo trato de ser el mejor ser humano que puedo, y siempre tratando de ser congruente, y esta parte de poder tener, pues ahora sí que buena relación, pues con mis amigos, con mi familia, pero si tú en este momento estás teniendo este, digamos que a lo mejor un distanciamiento con algún familiar, con alguna amiga, con alguna persona, hazlo, créeme que a veces el orgullo es tan grande que cuando lo haces a un lado y te das cuenta lo maravilloso que es volver a tener contacto con esa persona, con tu familia, con tus hermanos que tienen años peleados, créeme que es muy bonito, porque les tengo que platicar algo, no sé si ustedes sepan, pero de que nos vamos a morir, nos vamos a morir, no sé si hoy, mañana, Diosito, por favor, te pido que sean muchísimos años, pero nos vamos a morir, y qué mejor poder decir, hoy desperté y estoy feliz, estoy contenta, disfruto hacer lo que hago, qué padre poder disfrutar hoy tu vida, y decir, ¿sabes qué? han pasado 10 años, 30 años, 50 años de mi vida, qué padre poder decir, estoy feliz, Diosito, gracias por todo lo que me ha pasado, hoy mucha gente vive, pero sobrevive, así es que, acuérdate, quedan dos meses y medio todavía, sí lo puedes lograr, claro que sí se puede, la mayoría de las personas, algo que piden muchísimo, es la baja de peso, créeme que con los productos OmniLive se puede, por supuesto que se puede, simplemente escuchar nuestro cuerpo, y saber qué es lo que está pasando, porque a veces la gente toma el producto, y no le pone atención a su cuerpo, y obviamente el producto no funciona como debe de funcionar, por eso es importante que sepan, qué es lo que están tomando, cómo lo están tomando, el otro día una persona me decía, que se estaba tomando el té maracuyá, y que le provocaba mucha náusea, incluso le provocaba hasta vomitar, y bueno, yo le recomendé que se hiciera unos estudios, porque yo sentía que tenía problemas de anemia, y bueno, resulta que fue a sacarse estudios, y efectivamente traía una gran anemia, entonces quiere decir que se estaba tomando el producto, y a la hora que se estaba tomando el producto, no estaba haciendo su función el té maracuyá, lo que estaba absorbiendo era el nutriente, y obviamente su cuerpo, al estar tan anémica, pues a la hora que absorbe todo el producto, pues obviamente su cuerpo así como que, espérate de a poquito, no me lo mandes todo de un solo, porque obviamente por eso es que tenía, este problema que tenía, y otra chica también, que me decía que se estaba tomando el shake, este, y que le provocaba, que sentía que le estaba provocando subir de peso, y yo dije, bueno, bueno, cómo te lo estás tomando, y qué es lo que estás haciendo, y bueno, a la hora que me dice, cómo se lo está tomando, dije, madre santa, cómo lo vas a subir de peso, estaba cenando, y aparte se estaba tomando el shake, tanto en la noche, como en la mañana, o sea, desayuno y cena, estaba haciendo, o equivale a dos comidas, porque el shake equivale a una comida, y obviamente estaba cenando, y estaba desayunando, pues equivalía a dos comidas, estaba vendiendo dos comidas, obviamente iba a subir de peso, por eso es importante, escuchar nuestro cuerpo, por eso es importante, que nosotros los distribuidores, tengamos la responsabilidad, de poder recomendar el producto, como se debe de recomendar, si no sabes, pregunta, pregunta en los centros de distribución, tenemos Nutre Tu Vida, que los nutriólogos, te pueden ayudar, ahora sí que resolver todas tus dudas, y obviamente para qué, para que tengas un buen resultado, la gente, a veces me dan ganas, de agarrarlos a cachetadas, porque, oye Paola, ¿cuánto tiempo tengo que tomar el producto? No, pues mira, yo te recomiendo que sea 90 días, ¿por qué? Porque hay organismos, que tardan en absorber el producto, hay organismos, que lo reciben muy bien, hay organismos, que lo reciben muy lento, ay no, 90 días es mucho, 90 días, donde tienen 5 años, 10 años, 20 años, gordo, y donde yo les pido 90 días, y me salen con eso, sabes qué, no les vendo el producto, porque entonces no se van a comprometer, a tomarse verdaderamente el producto, y desgraciadamente, se toman mal del producto, porque obviamente hay mucha gente, que se empieza a tomar, los termogénicos, y creen que con un sobre al día, eso es más que suficiente, y entonces se paran al otro día, en el espejo, y se ven y me dicen, no, no he bajado ni un kilo, y obviamente empiezan a hablar mal del producto, cosa que el producto jamás, te va a hacer, que bajes de peso, si te lo tomas una vez al día, mínimo tres tomas al día, de termogénicos, y obviamente ayudándole con el shake, y también es importante el sistema digestivo, a veces la gente no baja de peso, porque trae tan lleno el intestino de excremento, que obviamente no hay manera, de que puedas absorber el producto, como lo debes de absorber, si tú crees que tienes ese problema, aloe, fibra, y probiótico, y si no hay probiótico en tu país, el estar bien, para que le metas a esta parte del intestino, y bueno, hay gente también, que se empieza a tomar el producto, y empieza a sentir más ligero el estómago, hay gente que me dice, oye Pau, es que fíjate que me estoy tomando el producto, y siento que estoy subiendo de peso yo, con cara de, ajá, a poco, este, le digo, mira, si el producto subiera de peso, yo sería una vaca, de 300 kilos, por tanto producto que tomo, le digo, pero a ver, platícame, que es lo que estás haciendo, no, es que mira, me estoy tomando el producto, así como me dijiste, pero no, es que fíjate que sí, siento que estoy subiendo de peso, y entonces, a la hora que les empiezo a sacar la sopa, como se dice aquí en México, o sea, que les empiezo a preguntar, a ver, qué es lo que hace, cómo está comiendo, pues resulta que la persona, obviamente, se empieza a tomar el producto, le empieza a caer muy bien, en su sistema digestivo, se siente más ligera, del sistema digestivo, y si se comía antes tres tacos, pues ahora se come cuatro, porque obviamente se siente más ligera, del sistema digestivo, claro que si come más, va a engordar, no es que el producto, le vaya a provocar que engorde, es porque le está subiendo la cantidad, de comida, por eso es, ojo, acuérdense, el producto, es buenísimo, sí, es muy bueno, hay que saberlo tomar muy bien, como se debe de tomar, para que tenga resultados, yo cuando tenía mi problema, bueno, que todavía tengo mi problema de la tiroides, lo único que hice fue, saber qué producto sería que tomar, para obviamente primero, ahora sí que, atacar mi problema de la tiroides, y obviamente, ahí fue donde empecé a bajar de peso, las mujeres tendemos muchísimo, a que las hormonas, el sistema hormonal, no solo así que, no nos ayude, a la baja de peso, si tú sientes que traes broncas hormonales, métela al estar bien y al FEM, y créeme que te va a ayudar muchísimo, también a la baja de peso, el problema digestivo, métela la fibra, luego el probiótico, este, la gente que es diabética, que se empieza a tomar el producto, como sabe dulce, y sabe tan rico, creen que les va a hacer daño, porque es dulce, no hay ningún problema, los diabéticos pueden tomar el producto, sin ningún problema, no les va a cuasionar, que les suba, este, el azúcar, y bueno, espero te sirva esta información, acuérdate que, bueno, nos quedan dos meses y medio, todavía tienes chance, de lograr esas metas, y sobre todo, acuérdate, de cumplir esos miedos, que te dan emoción, de que diga, sabes qué, qué bueno que lo hice, qué bueno que lo logré, qué bueno que no me quedé, que no me quedé con las ganas, yo tengo una palabra que escuché hace muchos años, y me gusta siempre decirla, es más vale decir, me acuerdo, a me imagino, porque eso significa que lo intenté, inténtalo, no pasa nada, que no te importe lo que piensen los demás, que no te importe lo que digan los demás, es tú aventarte a hacer lo que tú quieres, tú aventarte a lograr lo que tú quieres, quieres un carro, ve a la agencia, pregúntale al vendedor, haz como que lo vas a comprar, y el vendedor va a ser como que lo va a vender, los dos ganan, cuál es el problema, aviéntate, porque hay gente que quiere un carro, y no tiene la menor idea, qué necesita, cuánto cuesta, a lo mejor lo puede sacar, y no lo ha sacado, porque no ha sido a preguntar, o a lo mejor quieres comprarte una casa, y no sabes ni qué necesitas, todo esto que a lo mejor tú quieres, y que ni siquiera te has puesto a pensar, a ver, cómo le podría ser para esto, hazlo, créeme que te vas a sentir súper bien, te vas a emocionar sobre todo, es padrísimo poder ir a ver, lo que ahora sí que tus ojos puedan ver, para que tu corazón se emocione, y para que tu corazón se llene de emoción, y sobre todo para que tus piernas se llenen de energía, y tu boca no deje de hablar, y obviamente empiezas a producir más, en cuestión de OmniLife, hoy necesitas un ingreso económico, aquí en OmniLife lo puedes tener, eso ya no hay pretexto, hoy muchísima gente está ganando dinero, hay gente muy joven que está ganando dinero aquí en OmniLife, hay gente sordomuda que está haciendo el negocio aquí en OmniLife, hay gente de la tercera edad que está haciendo el negocio, hay gente que no sabe leer ni escribir, hay gente que está muy preparada y que tiene maestrías, y está haciendo OmniLife, aquí el pretexto te lo pones tú, aquí en OmniLife puedes ganar muchísimo dinero, eso depende de ti, depende de lo que tú tienes aquí adentro, si tú crees que OmniLife es una empresa chiquitita, créelo, si crees que OmniLife es una empresa grandota, créelo, si se puede, que Dios los bendiga, bye bye.